Alejandro Higuera Ozuna apareció vestido de mazatleco, con una camisa blanca. La presumió durante la entrevista, sonriente y jalándola como recién estrenada, en quizás una de las últimas apariciones antes de que solicite la licencia para inscribirse como aspirante a la senaduría de la república. No lo dice abiertamente, no carga remordimientos de conciencia por dejar la silla vacía en su primer año como presidente municipal. ¿No le pesan las críticas de la gente por irse? No, porque es gente que a lo mejor mi voz ha votado nunca por mí. ¿Y sabe qué? A veces los políticos se enredan mucho. Le voy a decir algo, un ocho columnas de un periódico es una persona y allá afuera mil que no salen ocho columnas y que sí votan por ti. Esa es mi filosofía, así de sencilla. Todos los días, ahora sí que aprendemos algo, y comparación de las administraciones, de las dos que estuvo alcalde, ¿qué fue lo que tuvo que aprender en esta? Pues aprendí a cuidarme, porque antes podíamos andar por todos lados, a cualquier hora, sin ningún problema. Aprendimos a cuidarnos, aprendimos a tener que depender de ciertos tiempos para ir a ciertos lugares. No tengo miedo, nunca lo he tenido. El día que yo tenga miedo, pues renuncio o pido una licencia y ya no asumo ninguna posibilidad de ser aspirante o candidato a algo, ¿no? No hay que tener miedo. El gobierno, en el gobierno también habemos gente de bien, habemos mucha gente de bien. No todo ha sido malo, no todos somos deshonestos, no todos estamos del lado de la criminalidad, estamos del lado de la sociedad. ¿De qué dependerá que el problema de seguridad pueda, pues ahora sí que tranquilizarse y pueda ser como una tarea allá? ¿De qué dependerá de que el Estado mexicano cree instrumentos, sus diputados y senadores, de que este país, como lo está haciendo el presidente Calderón, y que le han regateado algunos grupos el apoyo de poder darle a la sociedad la paz y la tranquilidad que no existe en las calles, o que durante muchas décadas hubo una simulación donde el Estado veía a los toros de lejos? ¿De qué depende esto? Depende de seguir combatiendo al crimen, castigarlos, detenerlos, enfrentarlos, cuando hay que echar balazos, hay que echar balazos, de eso depende. Y eso significa fortalecer las instituciones de seguridad pública en el país, porque no hay otro camino, no hay otro camino más que enfrentarlos, desmembrarlos, quitarles el poder económico, para que las cosas regresen en un periodo lento, porque así será, a que volvamos a los niveles de paz y tranquilidad que merecemos. ¿Qué le va a decir a su profesor? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le va a conseguir? No, le voy a decir que tiene una silla muy grande, como esa poltrona que está en Concordia, si la conocen, ah, de esa, que tiene una silla grande, que no pretenda cubrirla, eh, porque esto no es de ahorita, esto es de muchos años atrás, pero que va a tener el apoyo, va a tener condiciones para que haga su trabajo a su estilo, con un proyecto previamente que está elaborado, que es el plan de gobierno, y que, este, pues no trate de imitar al alcalde, porque cada quien tiene su manera y sus estilos, yo creo que eso lo va a aconsejar. ¿Quién viene después acá? Pues, primero el señor secretario, conforme a la ley, encargado, y ya veremos el Congreso en qué condiciones está para dejar a alguien del gabinete aquí. Entonces, ¿es un primer informe y una despedida? Puede ser un primer informe y una hasta pronto. El presidente municipal asegura haberle dado gobernabilidad a la ciudad, de darle las condiciones para su crecimiento, incluso de darle un nombre.